Hola y bienvenidos a este vídeo donde les presentaré nuestro top 4, los mejores lentes Canon 2021, comencemos. En cuarto lugar seleccionamos el lente Canon EF-S10-18mm, F-4.5-5.6 ISSTM. Este objetivo Canon es compatible con las cámaras con sensor APS-C. Después de sacarlo de su caja impresiona directamente por su ligereza y compacidad. De hecho pesa 240 gramos para un tamaño de alrededor de 8 centímetros. Es fácil comprender que será fácil llevarlo a cualquier parte. Además posee un objetivo zoom que te permite ampliar tu campo de visión sin moverte. Esto le permite tomar fotografías nítidas con la mayor facilidad posible. Además este modelo te brinda una captura muy extensa. Es una locura saber cuánto cabe en el marco. Esto no es todo, también puedes cambiar la perspectiva para obtener imágenes más nítidas e impactantes. Sin embargo, la apertura máxima son bastante limitadas. F-4.5 para 10mm y F-5.6 para 18mm. También lamentamos el hecho de que esté fabricado íntegramente en plástico, aunque esto le dé un peso reducido. Como es habitual en top 3, si deseas obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet, vaya a la descripción de este video. Tendrá todos los enlaces en los que puede hacer clip a su disposición. En tercer lugar seleccionamos la lente Canon RF 35mm FSLAS 1.8 IS STM. Este lente Canon también es un modelo muy compacto y ligero. Lo mejor de todo, el modelo es compatible con el cañón EOS R. Además, destaca de sus pares por su apertura máxima f1.8. Con esta propiedad puedes obtener imágenes muy nítidas, incluso en condiciones de oscuridad. Por lo tanto, es una herramienta adecuada para fotografías de noche y por la tarde. En segundo lugar seleccionamos el objetivo Canon EF16-35mm F4.0 LIS USM. Canon ofrece aquí un zoom gran angular con una variante de distancia focal entre 16 y 35 milímetros. Esta es una buena tecnología ya que es útil por su versatilidad para tomar fotografías a diferentes distancias. Como es habitual en Canon, aquí tenemos derecho a un modelo sólido, robusto y resistente al agua y al polvo. Sin embargo, lamentamos su peso que pueda resultar bastante elevado para los más exigentes, 0,62 kilogramos. Pero es casi imposible hacerlo mejor al considerar sus materiales de construcción y rendimiento. En cuanto al anillo de enfoque, este es un gran logro para la marca. De hecho, es bastante fluido y fácil de usar. La ergonomía también está en la cita, ya que el anillo tiene marcas de parada mínimas y máximas. Sin embargo, hay una falta de estabilidad, no es lo suficientemente eficiente. Y les recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet, pinchen los enlaces de la descripción de este video. En primer lugar, seleccionamos la lente Canon EF 50mm f1.8 STM. En primer lugar de este ranking, lo ocupa un modelo con una distancia focal fija de 50mm, ni demasiado grande ni demasiado pequeño, simplemente perfecto para lograr las mejores imágenes posibles. Al igual que los otros modelos de distancia focal fija, este también ofrece una buena nitidez de las imágenes. Puedes usarlo para tomar imágenes nítidas prácticamente todo lo que te rodea, paisajes, montañas, personas. Además, con su apertura máxima de f1.8, la oscuridad ya no será un lastre para usted. Puede tomar imágenes bastante nítidas incluso en entorno con poca luz. Cuando se trata de compacidad y ligereza, esta lente de pistola roja es la perfección, con un peso de 0,28 kg para unas dimensiones de 39 x 39 x 69 cm. Resulta bastante ligero. Luego puede usarlo con gran facilidad y sin esfuerzo. Ahora lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este video y hacer clic en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado para ti en internet. Si este video te ayudó a tomar tu decisión, dale like. Suscríbete al canal TopTest para estar informado de los próximos videos. Nos vemos. Esto fue TopTest. Chao, chao.